Ánimo, ahí lo tenemos mis amigos de caballo, atrevidas de San Juan, ahí le viene, ahí le viene Adán Parecía que le caía el lazo pero no, un hasta nada más, ahí le viene amigo Gil Ah, jale vaquillas, salen con ganas, parece ser que va a ser bueno, es bueno Armando, jálese Limpiecito, vean nomás, que forma y que manera de pegar esos lazos cabeceros Limpiecito Salamera Cornamenta, otra de las vaquillas, prietas al pasito, al pasito Vaquillas saliendo con ganas y partiendo plaza, queriendo embestir a los amigos de caballo Ahí la tenemos, limpiecito le cayó ese lazo, ahí le viene, háblele al cuaco a la San Cuatralbo Bájale, a los cuartitos jugándola muy a su manera, Armando Alcaraz del mero Corineo Michoacán No se me apilen, chesitos, háblele al cuaco, denle salida, no se apilen Al pasito, al pasito, al pasito, ahora sí, al pasito, eso Ahora sí, Brian, ya bajó, venga de ahí Parecía que caía el fial, pero no Tirándole por ahí un covijero, corriendo, corriendo, casi entraba, pero se alcanzó a salir amigo Gil Es que le Mario, es que le Mario, cuídela, parecía que era buena, se alcanzó a salir los cuartos traseros Ahí cabeceando esta vaquilla y pegándole certero ese buen lazo cabecero A la mera corna mental, limpiecito cayó ese lazo Parece que era buena, ya no, ya no, ya no, Brian Está recortando el cabecero, Armando Alcaraz, jale ese Gil, jale ese Gil Se alcanzó a salir por ahí la mota Se alcanzó a zafar ese buen fial, corriendo, corriendo, logró entrar Atrevidos de San Juan Cuídela, Brian, cuídela, Brian, cuídela, Brian, jale ese, Brian Una vez más, repito, guandacaré, decíamos, ahí en el rancho, ahí los tenemos En los dos alazanes, hasta el corrido queda ahí Los dos alazanes chorreados, cuatro albos, para ser exacto Pial y cabecero, bien pegado, bien puesto, limpiecito los dos Ahí los caporales, trabajando los ejemplares Vaya forma de trabajar